Bueno acá estamos en otro video más un día viernes santo donde he preparado un pescado envuelto en huevo. Los ingredientes que utilicé fueron lo que es el aceite, la cebolla, el huevo y el pescado. Luego para hacer el caldito del pescado utilicé lo que fue harina de arroz y un poquito de achiote. Entonces en un breve momento voy a montar lo que es el plato ya con su respectivo arroz. El arroz pues lleva sus vegetales, tomatillos, cebolla, patata, el jote, garbanzo, zanahoria. Así que voy a montar el plato y van a ver cómo me quedo. Voy a poner primero el arroz. Así me quedo el arroz. Ahora voy a sacar lo que es el pescado. Y aquí está el platito ya con lo que es el pescado y el arrocito. Solo le vamos a agregar las tortillas y ya un rico almuerzo de un viernes santo. Gracias a Dios porque Dios nos ha permitido otro día más de vida. Y gracias a cada uno de ustedes por estar siempre pendiente de nuestros videos. Gracias por sus comentarios. Gracias por dejarme ahí su like también. Estamos muy pero muy agradecidos por el apoyo que nos están brindando. Ya que ustedes saben que no podemos estar este... Ya no hay baile en lo que es en la plaza. Pero estamos haciendo videos de mercado y gracias, gracias por el apoyo que nos están dando. Así es que también darle las gracias a los suscriptores que se van añadiendo al canal de Blanquita Acción Blogger. Espero que mi contenido sea de su agrado. Y gracias a doña Liz también por el cariño que le ha tomado a Bessy. Gracias princesa hermosa. También un saludito para Blanca Delmi. Gracias porque tuve la oportunidad de conocerla y conocer a su linda familia. Fue un gran gustazo para mí conocerle. También saluditos a don Luis Alonso, a don José Portillo. También a Ernesto hasta Australia, a Carlito y a Estelita. Bendiciones y gracias, gracias por dejarme siempre ahí su comentario. Y también por regalarme su like.